Prepara una tarta de manzana como esta la próxima vez. Es fácil de hacer y es increíblemente deliciosa. En un bol voy a agregar 4 huevos, 200 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla y lo mezclaré todo. Me gustaría agradecerles a todos los que siguen nuestros videos. Me alegra que estén disfrutando de las recetas. Luego agregaré media taza de aceite, una taza de yogurt natural y mezclaré bien. Ahora voy a agregar 300 gramos de harina para todo uso y lo voy a mezclar. Finalmente agregaré una cucharadita de polvo de hornear. Voy a poner esta masa en una sartén untada con mantequilla y espolvoreada con harina para todo uso. Ahora voy a tomar dos manzanas, cortarlas y quitarles las semillas del medio. Las cortaré en rodajas no demasiado finas, de esta manera. Y voy a colocar las rodajas de manzana en la masa una al lado de la otra. Haz este pastel de manzana en tu casa y luego vuelve aquí para decirme lo que piensas. ¿Seguro que te gustará? Lo meteré en un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Y nuestra receta está lista. ¡Mira lo delicioso que está este pastel! Ahora solo espera a que se enfríe. Desmolda, toma un trozo y disfruta. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!